Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial de parte de toda la comunidad Véndelo. Aquí estamos en Historias Véndelo, historias de vida, historias de emprendimiento, porque cada vez conocemos más tiendas y más variadas opciones de vender. Y la historia que nos va a contar hoy precisamente Clara Inés Escobar Vélez, pues es bien interesante, porque le llegó a su vida una forma de vender y de comercializar miel de abejas, digamos que a raíz de las contingencias. Y cuando uno se tiene que reinventar, ella lo hizo. Precisamente, Mieltenjuicio es su emprendimiento y vende a través de la plataforma de Véndelo, pues la miel de abejas. Clara Inés, un saludo especial y bienvenida a Historias Véndelo. Hola, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente, felices en nuestra comunidad de tenerte con nosotros. Muchas gracias, lo mismo. Bueno, Clara Inés, ¿cómo es eso que una mujer administradora de empresas agropecuarias que siempre trabajó en el sector del mercadeo, de los grandes eventos a nivel de ciudad con el mundo agropecuario, pues decide también tener su propia tienda? ¿Cómo nace este emprendimiento para que nos lo compartas a toda la comunidad? Véndelo. Bueno, te cuento, pues como dices tú, yo toda la vida he trabajado organizando eventos agropecuarios, 20 años organizando la feria equina de las flores con asbecilla y infinidad de eventos, pues. Entonces, he estado, pero mi pasión ha sido como el campo, entonces yo siempre he tenido todo lo que tiene que ver con la finca, he tenido mis vaquitas y hace como cinco años monté un congreso de apicultura. Ese congreso de apicultura lo hicimos al frente en caja de madera, pues ahí en Plaza Mayor, y me pareció una cosa espectacular, pues lo más lindo que yo he visto en mi vida. Entonces, me encarreté y montamos unas colmenas en la finca, pero fue algo como muy romántico, como muy por ayudarle al planeta, como por contribuir un poquito. Entonces, así fue como arrancamos y empezamos, pues, a tener las colmenas. Tenemos ya en ese momento 15 colmenas, vamos a ajustar 20. Detrás de mí ven una colmena pequeñita que tengo en mi casa. Es una colmena de angelitas. Angelitas son unas abejitas que no pican, que no hacen nada y son diminutas, pero polinizan las flores y las matas y todo eso. Entonces, la tengo aquí en mi casa. Clara, te voy a pedir un favor muy grande, y es que te ubiques bien precisamente en la cámara de tu dispositivo para lograrte ver mejor, que no te quede el rostro cortado, por favor. Listo. Exactamente. Entonces, arranqué con el, pues, el encarretar con el tema de las abejas y cuando ya pasó esto, nos dijeron, no hay eventos, cerrado todo lo que tenga que ver eventos masivos, etcétera, etcétera, lo que todos sabemos. Y yo dije, Dios mío, ¿yo qué me voy a poner a hacer? Pues, este era mi sustento, mi trabajo. Y casualmente ese fin de semana estuve en la finca y el señor que nos asesora nos dijo, van a empezar a producir las abejas. Pero cantidades industriales. ¿Usted qué hace con toda esa miel? Entonces le dije yo, no, de una, arranquemos, se va a llamar como la finca, miel, ten juicio. Y me vine, compré unos frasquitos, mandé a hacer una etiqueta que me hizo una amiga inclusive muy linda, me dijo, te la regalo, este es tu negocio. Y arranqué con eso, lo hice así y empecé a dársela, a dar degustaciones a mis amigos, a la familia. Y eso empezó como todo ese, a la gente, no, 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 ya vendeme, que es esta delicia, miel 100% natural, de la colmena al frasco, no, 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 pues la gente feliz. Mis compañeros que trabajaban conmigo en eventos, Julián y Eliana, también estaban obviamente como yo, buscando otras alternativas y les dije, muchachos, montemos empresa, este es un emprendimiento, el negocio de la miel es un negocio muy bonito, arranquemos y arrancamos así fue. Entonces miel es todo lo que Miguel Tenjuicio, es Julián que maneja todo lo que tiene que ver con la parte de las redes y todo eso, que él es un tipo que es súper conocido y ha trabajado con muchas empresas y Eliana es una diseñadora también que ha trabajado conmigo en las de silla y en otras empresas y trabaja muy bonito. Y así fue como montamos Miguel Tenjuicio y tenemos ahora un programa en Instagram con arroba Miguel Tenjuicio, que ellos lo manejan y en Facebook también y la gente ha empezado ya a visitarnos. Y con la maravilla de Véndelo que nos hizo llegarle a todo el mundo, entonces estamos matados. ¿Cómo llega Véndelo precisamente a través de este emprendimiento? ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo llega precisamente esta plataforma digital para complementar, digamos que esta iniciativa de mercadeo? Sí, imagínate que nosotros nos estaban pidiendo mucho miel, es increíble, del Casanare, de Cartagena es increíble, Bogotá es una locura. La gente cuando empezó a vernos en el Instagram y decía, pero es que ustedes producen miel 100% natural, aquí todas las mieles son mezcladas, los costeños decían, es que aquí la ligan. Bueno, cada uno, ¿yo cómo hago para conseguir esa miel? Entonces empezamos a buscar pues como empresas que pudieran prestarnos ese servicio, pero te cuento, un frasco de miel vale 15 mil pesos y el despacho a Cali valía 18, 20. Entonces absolutamente sin sentido, no, esto no puede ser. Entonces uno como microempresario aquí se jodió, pues perdón la palabra, pero esa es la definición. Y apareció Véndelo, un amigo muy cercano que yo quiero mucho, Iván, me dijo, Clarita, ¿por qué no ensayas con Véndelo? Que está diseñado para empresas como ustedes, es una plataforma en donde ustedes ponen todo el portafolio de sus productos, la gente merca y la gente paga, o contraentrega, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito y el flete súper económico. Y así fue que empezamos y te digo que, pues, es mejor dicho, sin Véndelo no seríamos en este momento lo que somos y estamos creciendo gracias a ustedes. Qué bueno, Clara, qué rico conocer esas historias de saber que sí se puede y que de toda manera, pese a las adversidades a las situaciones y a las zonas de confort, a los que estamos acostumbrados, pues, llegan nuevas propuestas como Véndelo, como su plataforma, y qué bueno que haces parte de esta gran comunidad Véndelo. Clara, de verdad que felicitaciones por contarnos tu historia, que es una historia ejemplo de vida también. Muchas gracias por invitarme a esto. Los invito a que nos sigan en las redes, arroba mieltenjuicio y que nos compren a través de Véndelo. De verdad que es bueno, bonito y muy barato, súper rico. Pues, de verdad, una empresa súper seria y tiene el respaldo de coordinadora que eso le da a uno como transparencia y uno sabe que su plata está bien ahí. Estoy muy agradecida con ustedes. Muchas gracias. Clara Inés Escobar Vélez, el abrazo grande también para Mieltenjuicio y que siga llegando a los lugares más recónditos de este país, precisamente con la dulzura a través de la miel de abeja. Ya ustedes saben, Véndelo, vende a tu manera, vive a tu manera.